Y aquí por qué los fanáticos no deberían preocuparse porque los idols se decoloren el cabello con frecuencia según los profesionales. Los idols del K-Pop son conocidos por teñirse y decolorarse el cabello con frecuencia, especialmente cuando su regreso está a la vuelta de la esquina. Por eso muchos fanáticos se preocupan a menudo por el estado de su cabello. Uno de estos fans le preguntó recientemente a un profesional del K-Pop de Heartstealing Goya y Heidi, de ayuda de Six y Ji-Jung, que retornaron a tener el pelo negro porque su pelo podría derretirse. Un idol que quiere dejar de decolorarse el cabello, Ji-Jung se tiñó y decoloró el cabello durante dos o tres años. La última vez que tuvo el pelo negro fue hace más de un año. ¿Su cabello podría derretirse? Por favor, déjalo tener el pelo negro. Goya respondió revelando que los idols del K-Pop prefieren probar muchos colores una vez que ya se han decolorado el cabello, razón por la cual Ji-Jung no ha teñido el cabello negro en un tiempo. Su cabello era un cabello natural al principio, pero comenzó a decolorarse cuando lo cambió a cabello platinado. No es fácil volver al negro. Una vez que lo blanqueas, ahora que lo blanqueas, puedes probar con rosa y gris, reveló Goya. Utilizando el ex miembro de 101, Park Ji-Jung, como ejemplo, explicaron por qué los fans no deberían preocuparse demasiado por eso. Park Ji-Jung se decoloró el cabello a menudo cuando estaba en 101. Recibió muchos mensajes directos y comentarios de fanáticos preocupados, pero no era que siguiera tiñendo o decolorando su cabello. Los idols hacen todo lo posible para evitar dañar su cabello mediante la aplicación regular de tratamientos de color y champú. Pudo cambiar el color sin dudarlo debido al tratamiento de color o al champú, pero muchos fanáticos pensaron. Volvió a teñirse, decolorarse el cabello, porque seguía cambiando el color de su cabello. En lugar de dañar el cabello de los idols, Airi cree que los estilistas intentan lo contrario. Necesitamos cuidar el cabello de los idols cuando están dañados. Goya estuvo de acuerdo y dijo, estoy seguro de que no hay estilista que se dañe el cabello a propósito.